Así es, el día de hoy, parte 2 del sexto live de Roselia, WhatsApp 1 Para recordar que hay vaina, hay sai vaina Miren como Canon le busca la mano a Yuki Nakashima Y Yuki mira la cámara como diciendo, ir a lo que me voy a cenar, cabrón Concierto, güey, ahí lo empecé a adelantar, güey, pa' acabar rápido Porque ahí sí, yo ya empecé a sentir canción en el concierto del día 2, güey Me divertí muchísimo más viendo el primer día que el segundo A hablar de Van Ryn, güey, ahí vaina se diluye, güey Y me tocó verlo en Starlight, güey, o sea En Starlight cantó Star Divine con, en Starry Concert, güey Y el escenario se la tragó